Chocala Chantala, chantala, chantala Toma, chantala, chantala Toma, chantala, chantala, chantala Toma, chantala, toma Toma La calidad 5 estrellas Tretaradik Nosotros somos los que se despedirán Mítico, imperio, libertad Un espíritu y oriente Los indestructibles de la guardia Ochoa, huevo Chantala, chantala, toma Toma, chantala, chantala Toma Échale sabor Por el estilo del oriente Chantala, chantala, toma, toma Con el tibre en un perro y libertad ¡A perre al chiquito! Puntea, 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 yo! Putea, 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 putea Rapi, rapi, el imperialista, colegio tipo imperio de loa Chócala, a bailar, provócala, si quieres marrócala, tócala y alócala Chócala y volteala, a bailar y perreala, véala como se pone sed y peleala Chántala, agarra y levántala, que bailes con reggaeton, perrala y encántala Póntela, moverla, tú quédala Y para que te sigas la calma Y para que te sigas la calma Putea, 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 yo. Ahora le voy a hacer las vacaciones. Échale esa boja. Chócala, apala, pruébocala, si quieres marro cala, tocalo y lo cala, chócala y volteala. Perdón, échalo, carayas. Chócala, apala, pruébocala, si quieres marro cala, tocalo y lo cala, tocalo y volteala, puteala y pereala, pereala, todo se pone a ser y peleala. Yo. 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 Putea, 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 putea. Yo. ¡Condea!